El capítulo es lo que le gusta un montón, eso voy a estar ahí y me voy a seguir dando la cañita, ahí No, bueno, eso es en esa QC, pero es para esa QC Me quemo como un agua al inicio Vamos a correr, vamos a correr Uy, gonorrea Uy, eso está hirviendo Me fui voló Fácil, al veces Jacob tiene este Se hace costumbre esto de salvarnos uno al otro Gracias, qué bueno que estás bien ¿Es el camino? Sí Habrá más dentro No tienes que seguir No es fácil deshacerse de mí Busco respuestas Pues no hay tiempo que perder Me encanta lo que tienes y entonces un momento Este camino nos llevará directo por la montaña Mi pueblo usaba estos senderos hasta que llegaron los soviéticos y empezaron a acabar ¿Qué fue lo que encontraron? Lo suficiente como para despertar su curiosidad Usaron máquinas y explosivos para ir más profundo Causaron mucho daño Muchos caminos colapsaron Pero ahora es seguro Oh Solía hacerlo Run Per canto en descarga Eso no suena muy bien La Trinidad debió encontrar el viejo equipo de minería Intentan acabar lo que empezaron los soviéticos Y no hay otra manera de atravesarlo Temo que no Ya no Esto complica las cosas ¿Cuál es el problema? Estamos atrasados ¡Shh! ¡Espera! Estos cables están gastados Pero creo que pueden reduciarlos ¡Casi listos! Van a acabar con todo el lugar Los soviéticos destruyeron gran parte de los antiguos sentidos ¡Traigo! ¡Cito! ¡Encuentra a Sofía! ¡Diga que la Trinidad está aquí! ¡Ah! 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 Esto es todo muy cerca Pero estamos con ella Lo importante es gente Jacob, Jacob, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharme? Esto es malo. Creo que puedo... Está bien, está bien. Puedo encender esta consola. No vamos a regresar por donde vivimos. Tenemos que arreglar el elevador. Lo sé. Solo... déjame probar algo. Maldita sea. Una flecha. Mierda. Hay alguien aquí. Una flecha. Mierda. Tiene que ser por aquí. Mierda. 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 What the fuck? Tampoco ya me ocurre que ellos ¿Quién esa es la PIDA? Yo tengo que esperar un espacio ¿Qué el FIDA? ¿Que si me está ocurre que yo? Esto puede ser útil Ahí ya tenemos un nuevo cuchillo No sé Perdón de irme Ah, ya vi Va a ser un mal sutil del mundo en verdad ¿Qué me pasa con esto? ¿Será parte de la ciudad perdida? Meire, no sé lo que es ¿Qué bufuta gordita en gráfica? Estuvo cerca Otra vez nos separamos No espero que Jacob aún esté vivo No sé exactamente dónde estoy Aunque eso se está convirtiendo en una costumbre Lucho por sobrevivir Pero extrañamente Me siento esperanzada Estoy rodeada de ruina Yo creo que a las décadas Me senté mentales Que no avanzo a ningún día Estas son muy desil Increíbles ¡Ay no! Parece que Ana tenía razón Saber la ciudad ¿Qué es lo que está aquí y la paja? ¿Me cuenta ahora? ¿Qué es lo que está aquí y la paja? ¿Qué es lo que está aquí y la paja? ¡Qué pasa! Las promesas Manténganse ante ¡Juguiere un fuego! ¡Sí! No, 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 no. ¿Puedo usar estos cables para abrir la puerta? ¿Cómo utilizarlos? Dale, no, creo que ha sido tu peor idea, Lara. en verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si me olvidó saltar No, por una puta No, no lo voy a ayudar No, por una puta pena No, por una puta 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 una marca es escritura bizantina pero no puedo descifrarla ya no lo haré y tapar ah no serviste ahí está por dónde ahí vamos a seguir con nosotros Me agité otro, si no vamos por donde me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Esto hay mojica que nos está moviendo! Mira lo que no estamos viendo. No, no era él. No, no podía amarrar. No podía pegarme. Era como mi mejor opción, yo creo. Era como la mejor opción para mí. Me vas allá arriba. Ya, vamos a llegar allá. No sé mejor por dónde tenemos que ir. Ya. ¿Qué es lo único que salió? Ya, yo me lo siento ya arriba. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no había ese hielo? Tomando cobertura. ¡Está rodeada! ¡Gracias! 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 Adiós ¡Hasta entrada! ¡Gracias, todo este画! ¡Gracias! ¡Se acuerdan! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fatíaình! ¡Fatía freshmen! ¡A ver! ¡Pero que te voy a matar! ¡A ver! ¡Dale! 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 que no voy que no mato y 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 no lleno y y y y y bien con eso basta y 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